¿Cuánto advierten la sabedad? Las abejas, maravillosas y ligeras revoloteadoras de polen, que han visto a la especie humana transitar por los sembradíos maiceros, de caña, de frijol, de azúcar o de jitomate, exhaustos los campesinos por la explotación bárbara de la que eran objeto, pretenden organizarse con el propósito de recuperar las tierras que les habían despojado. Las abejas, ambarinas, también acompañaron a los agricultores en esta lucha, y así lo escribe la regiomontana Sofía Segovia en su libro El murmullo de las abejas. A través del personaje principal, un niño abandonado, con labio y paladar hendido, narra su vida con la familia Morales Cortés, terratenientes que decidieron adoptar al pequeño para cuidar de él. Simón Opio experimenta la revolución mexicana por medio de su nueva familia, al mismo tiempo que la comparte con sus amigas, las abejas. Una historia maravillosa que envuelve al lector desde el primer momento de lectura. De la mano de la doctora Mónica González Contró, se continuará analizando la obra. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. El día de hoy vamos a hablar de un libro que nos habla sobre el tema de los derechos de las niñas, niños, sobre discapacidad, sobre la reforma agraria, sobre la familia. Puedo decir que podría ser uno de mis libros preferidos, me refiero al murmullo de las abejas, y para ello me acompaña la doctora Mónica González Contró, quien es la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Bienvenida, doctora, Cultura al Derecho. Muchísimas gracias por la invitación, querido Diego. Pues es un placer estar aquí, sobre todo para hablar de este libro que yo definiría como entrañable. Es un libro maravilloso y primero agradecerte que me hayas llevado a leerlo, a conocerlo. Y la primera pregunta es esa, ¿qué te llevó? ¿Qué elementos fueron los que te atrajeron a este libro? ¿Y cómo llevó a tus manos? Pues te cuento, me lo regaló un amigo hace ya algunos años, el día de mi cumpleaños, y fue además precisamente antes de la pandemia, ¿no? Que, bueno, vamos ahorita a platicar que justamente la historia que narra este libro, pues transcurre en la pandemia de inicios del siglo XX. Entonces lo leí, me cautivó el personaje principal, Simón Opio, ¿no? Que es un niño con paladar hendido y, bueno, es un libro que se lee muy rápido, muy fácil. Y además, también lo tengo que decir, me encanta que sea de una escritora mexicana, ¿no? De Sofía Segovia, una región montana, que además tiene elementos, digamos, de la propia historia de Sofía, aunque no es un libro histórico, ¿no? Es una novela, ¿no? De ficción donde todos los personajes son creados. Entonces, ciertamente, pues se nota, ¿no? Que tiene referencias muy claras al origen de la autora. Sí, y nos lleva incluso a su tierra, nos lleva a Monterrey, nos habla un poco del contexto en que se ve en Linares. Y a partir de ello empezamos a detectar, o con esta visión jurídica, pues a veces inevitablemente esta formación nos lleva a entender algunos elementos de la misma. ¿Cuáles son algunos elementos jurídicos que encontramos en este libro? Mira, a mí me gustó mucho verlo desde el punto de vista jurídico. Creo que tiene muchas aristas, ¿no? Pero, en primer lugar, yo quisiera decir que narra desde el punto de vista de una familia de terratenientes, porque es una familia acomodada, precisamente de Linares, Nuevo León, que vive la Revolución Mexicana, que vive la Constitución de 1917 y después todo lo que ocurre después de la Revolución y de la Constitución con las tierras, precisamente con los latifundios, con estas extensiones grandísimas de tierra que no todas estaban ocupadas y los conflictos que se van generando. Y esto, digamos, un poco como en el contexto histórico, ¿no? Pero también a nivel personal creo que hay cosas muy interesantes, porque el protagonista, Simon Opio, es un niño que es encontrado abandonado. Es un niño con una condición de paladar hendido que en ese momento no tenía, digamos, pues una operación y que representaba para él muchas dificultades en cuanto a la alimentación, pero sobre todo a la comunicación, ¿no? Y todos los efectos que tiene esta condición de este niño en su vida cotidiana, ¿no? Y también el tema de la adopción, ¿no? Cómo se incorpora este niño a la familia, ¿no? Se incorpora como un personaje muy importante, pero tampoco termina nunca de ser hijo de la familia, ¿no? Entonces, a mí me parece que nos da también como mucho que reflexionar acerca de todo el tema de los estigmas acerca de la discapacidad, ¿no? De esta condición que genera esta discapacidad en el habla y de la adopción. Y también hay un personaje entrañable, ¿no? Que es la nana que lo encuentra. También un poco esta reflexión de, pues, estas costumbres que tenemos en México sobre el trabajo doméstico, ¿no? Sobre las mujeres que crían a otros niños, que no son suyos, ¿no? Entonces, creo que hay muchos, muchos elementos desde la perspectiva jurídica, pero, pues, creo que hay algunos resquicios en relación con, pues, ciertos prejuicios hacia la discapacidad y también en México hacia el tema de la adopción. Hay otro tema. Es que este libro nos lleva a muchos temas actuales. Habla, nos muestra también una figura del feminicidio, por ejemplo. Nos muestra, como ya lo habíamos visto, el tema de las personas con alguna discapacidad y el trato que viven, sobre todo socialmente hablando. Y también nos lleva a la gripe española. O sea, parecería que muchos de los elementos que estamos hablando post-revolucionarios los podríamos encontrar en la actualidad, ¿no? Sí, y por eso yo te comentaba, ¿no? A mí inmediatamente me remontó cuando comenzó la pandemia, el confinamiento, en fin, todo lo que sucedió, pues, me acordé mucho de este libro, que sí, como yo mencionaba, es anterior a la pandemia. No existía ni siquiera en el horizonte la idea de que podemos vivir una pandemia. Y, efectivamente, es ahí, narra muy bien cómo se da la pandemia a principios del siglo XX, ¿no? Esa época, además, muy turbulenta también, que nos ayuda a apreciar, pues, un poco las condiciones en las que vivimos actualmente, en donde, pues, la familia acaba de vivir, pues, todo el proceso revolucionario, hay mucha confrontación y, de repente, pues, empieza, ¿no? El primer caso de la gripe española y cómo, pues, el personaje principal, ¿no? Toma, bueno, no es el personaje principal, pero uno de los principales, toma la decisión de confinar a su familia en una finca que tenía y aislarla de todo el resto de la población porque ya se sabía que se producía este contagio. Entonces, esa parte también me parece muy interesante y cómo narra, ¿no? Yo quisiera, pues, invitar a la audiencia a que lo leyera, ¿no? Pero cómo narra también las condiciones en las que se vive ese aislamiento, que fue muy diferente porque, pues, era una finca en donde, evidentemente, podían tener mucha actividad al aire libre, pero dejan de tener contacto con el resto del pueblo, ¿no? Sí, Simón, no, pide hablar de este personaje maravilloso, que, además, yo creo que durante todo el libro uno se va encariñando con él, se va identificando en esta parte de cómo él ve el mundo y su relación con las abejas, porque, además, el libro se llama El murmullo de las abejas. Platícame un poco de esta ficción que también vemos, porque trae un poco de realidad que nos muestra estos elementos, pero también una ficción con la relación que tienen con las abejas, ¿no? Sí, exacto. Yo identificaría como un poco esta tradición del realismo mágico, ¿no?, que se mezcla como una historia que tiene visos de veracidad, pues es un contexto histórico y cosas que realmente ocurrieron, ¿no? Pero el personaje principal, pues es un niño que, bueno, la nana, que es un personaje también que se cuenta la historia, ¿no?, y que también narra muy bien las condiciones como de pobreza y de marginación que vivía la mujer en ese momento, desaparece un tiempo y es encontrada, ¿no?, se narra con dos bultos, ¿no?, en uno viene un bebé y en otro viene un panal de abejas, ¿no? Y, curiosamente, pues las abejas no le hacen ningún daño al bebé. Y esa es una constante en la vida de Simón Opio, el estar acompañado todo el tiempo de las abejas, ¿no? Y nos lleva también a otro tema de gran relevancia actual, que es el tema de las abejas como, pues, seres fundamentales en la vida de nuestro planeta, ¿no?, y cómo la conservación de las abejas es fundamental para la viabilidad del planeta Tierra, ¿no?, por su papel como polinizadoras, ¿no?, como, o sea, todas las funciones que tienen a nivel del medio ambiente. Yo, cuando llevo a mi hijo a pumitas, en la cancha está de pronto llena de abejas y al principio los papás nos espantamos y los niños siguen jugando. Y con el tiempo incluso nos hemos ido acostumbrando a que los niños jueguen con las abejas y que los niños también las respeten y no les hagan ningún daño porque no las están lastimando. Y ese es como el mensaje que nos lleva y lo importante que dice la doctora Mónica González Contró sobre todos los elementos que lleva y sobre todo el tema ambiental, que a veces no lo había yo también identificado, es como muy importante. Vamos a un corte y regresamos. No se vayan, estamos en Cultural Derecho. Estamos de regreso en Cultural Derecho platicando de este libro maravilloso, El murmullo de las abejas, de Sofía Segovia. Nos acompaña la doctora Mónica González Contró, quien es la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y que nos trae esta extraordinaria obra, que lo digo, ya es de mis obras favoritas. Por todas las cosas que lleva, por la forma en la que es la descripción que hace, mencionábamos que habla un poco de la reforma agraria, sobre la familia, que creo que esto es un elemento importante. Parecería que todos los miembros de la misma ocupan un papel importante y todos son protagonistas en sus características. Hay otra parte que no quiero dejar de lado y que se me hace relevante, que es el tema de la violencia de género. Y creo que está muy visualizada en ciertos toques, en varios elementos, desde el trato que se da, la figura del trato con las hijas, el papel que tiene la trabajadora del hogar, hasta llegar a la figura de Lupita, que es una persona que sufre la figura del feminicidio. Platícanos, ya adelanté, pero perdón, pero no puedo dejarlo fuera. No, me parece muy relevante, porque incluso la misma historia, que esto aparece al principio de la novela, de la nana reja, que es la que encuentra a Simón Opio, es una mujer que fue violentada, que como producto de esa violencia, surge un embarazo y finalmente pierde al niño, por falta de atención médica, por falta del acceso, del derecho al acceso a la salud, tanto de ella como del niño. Y se va repitiendo además lo que era característico de la época, muy bien retratado, como la situación de la mujer dependía de la cuna en la que habías nacido. Y justo este tema del feminicidio y de la violencia, de cómo se normaliza y cómo a nadie le interesa, nos habla de la importancia que tiene hoy de una discusión muy actual, que es el nombrar las cosas, porque hay una discusión de si el feminicidio es un homicidio agravado o no. Y más allá de un tipo penal específico, que es un debate muy técnico, el tema de visibilizar un fenómeno que existe, creo que tiene un efecto social muy importante, un efecto pedagógico, y esto se dice desde los estudios de género, el feminicidio es la muerte de una mujer por ser mujer, por esa causa, no es simplemente la muerte de una mujer. Y eso marca toda una tónica que tiene que ver incluso con la perspectiva con la cual se inicia la investigación, con los tipos penales. Y podemos encontrar una justificación precisamente de este reclamo de las mujeres de nombrar mediante un tipo penal específico algo que es característico y que vemos perfectamente retratado en esta novela. Y que, como bien platicábamos, aparece en algún momento, pero luego es una historia que se olvida, que eso pasa también con las mujeres víctimas de feminicidio en nuestros días que normaliza esta violencia hacia las mujeres. Sí, porque no sería algo nuevo, sin embargo es una forma de empezarlo a visibilizar y de no naturalizarlo, ¿no? Como ya lo mencionaba, doctora. Hay otros elementos que también encontramos en este libro tan didáctico, también podríamos decirlo, ponerle ese adjetivo, sobre la reforma agraria. Está permanentemente la reforma agraria y la vemos y la reflexionamos sobre cómo afectó a algunos, o sea, este gran beneficio que a veces, pero ver la otra cara de la moneda, ¿no? Ver esta historia a través de una familia que tiene los recursos, como ya se mencionaba, que tiene esta posibilidad de frente a una pandemia poderse ir a una hacienda o a un lugar que ellos, pero no deja de ser, al final le cuentas, las condiciones que se dan en una pandemia y las relaciones que pueden llegar a tener, ¿no? Exacto. Y a mí me parece muy interesante porque, pues, digamos, en novelas de la Revolución hay muchísimas y hay clásicas, ¿no? Y autores clásicos, pues, desde Azuela, Urquizo, en fin. Pero normalmente la historia se cuenta desde los grupos desprotegidos, desde las reivindicaciones sociales que dieron origen a nuestra Constitución y que, bueno, por supuesto que son perfectamente justificados, ¿no? El mismo Bruno Traven tiene también estas novelas de esta época. Y aquí nos cuenta la historia desde la otra perspectiva. Desde una familia, también trabajadora, porque no, no era una familia, no es una familia de espota, ni, no, es una familia, digamos, pues, también que tiene sus propias dinámicas, una familia humana, una familia solidaria, que es, que tiene, pues, son terratenientes, ¿no? Tienen un latifundio y cómo, ciertamente, pues, el contexto de violencia les afecta y cómo tienen que, pues, tener una idea, ¿no? Y para ocupar esas tierras que ciertamente están desocupadas. Y es un poco también la historia regional de Linares, de por qué Linares se vuelve, pues, una región productora de cítricos, ¿no? Precisamente por eso. Entonces, a mí me gusta, como esta otra visión de la historia, también para trascender un poco, a veces, esta visión maniquea que nos, que tenemos a veces desde la educación, ¿no? De los buenos, los malos, este, ¿no? Sino entender que la historia es un poco más compleja, es más compleja que esto y que no lo podemos dividir, ¿no? Y que tenemos que, además, entender para construir, sobre todo a futuro, sociedades, pues, mucho más pacíficas, más dialogantes. Tenemos que entender siempre el punto de vista de la otra persona. Entonces, creo que también tiene ese aporte este libro. De no estigmatizar y no polarizar, ¿no? Porque muchas veces las historias nos llevan a lo que mencionaba, héroes y villanos. Y aquí son seres humanos y ver las otras realidades que se pueden llegar a mostrar. El papel de los niños. Además, usted ha sido especialista en el estudio de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué papel ocupan los niños en este libro? Pues, a mí me gusta mucho porque retrata muy bien, pues, en primer lugar, el personaje principal, Simón Opio, que es absolutamente entrañable, pero además es muy interesante cómo, a pesar de no poder hablar, ¿no? Uno se ve enamorando del personaje cuando lo lee, pero además el papel de los otros niños, ¿no? Cuando, que crecen viendo a Simón Opio y su condición, no solamente de su condición física, sino también su condición de vivir rodeado de abejas y absolutamente lo tratan sin prejuicios, lo consideran también como el protector de la familia, ¿no? Entonces, todo ese potencial que tienen los niños pues de aceptar las situaciones y cómo a veces somos las personas adultas, ¿no? Las que transmitimos pues que lo diferente es malo, ¿no? Y que hay que estigmatizar y que hay que separar y cómo si transmitimos esa idea, porque tampoco quiero transmitir una idea realizada de los niños son buenos y absolutamente todos son tolerantes porque eso no es cierto, los niños son personas y comparten pues nuestra condición también, pero cómo también esto de la inclusión del vivir en la convivencia con las personas que son diferentes a nosotros, ¿no? Puede generar sociedades muchísimo más sanas, ¿no? Porque pues las niñas y los niños aprenden que lo diferente es lo normal, ¿no? Aunque suene como una paradoja. Sí, 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 sí. Bueno, pues vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, regresamos, estamos en Cultural Derecho. ¿Qué crees, alebrije? ¿Qué, qué, qué? ¿Ya se lo ha de comer? Ya casi, pero te tengo una buena noticia. Ay, no, espérame tantito con tus noticias, por favor. No, no tengo tiempo para contarte después. Ándale, escúchame. Ay, siempre tan intensa como aquella vez que me regañaste porque quería ser senador. Me gustaría ser más senador y cobrar así mucho dinero y comprarme cosas bien caras y andar en coche y tener teléfono gratis y comida gratis y así. Alebrije, ¿qué, no aprendiste nada de la película que vimos? Pues sí, por eso quiero ser senador y no diputado. Pero si ambas funciones son para servir al público, ¿de dónde sacas que eso hacen los senadores? Pues es que leí un artículo de Ford, de ese senador que se compró un Ferrari. De veras que contigo no se puede. Por eso. Si de lo que se trata es de servir a México, no debes estar tan tonto con el dinero de la nación es el Homer 98 cuartos. No me regañas. No empieces con reclamos. Ah, y me acuerdo también aquella vez que vimos el juicio de los siete y también me regañaste. Bueno, pues a ver Ernesta, pues ¿tú qué ves? Hay una exposición pública del proceso. Hay tres grupos de abogados interesados y ofreciendo sus servicios para que el acusado tenga un buen proceso. ¿Neta? ¿Neta? ¿Eso hace una diferencia? Pues sí. A veces nos enfocamos tanto en ver lo mal que está todo que perdemos de vista buenas opciones que podrían ayudar a solucionar la situación. Uy, pues perdón. Tienes tu cara. Bueno, si ya te desahogaste con nuestro público, déjame decirte que me voy. ¿Qué, qué? Así como escuchaste. Pues, me gané una beca de estudios y próximamente estaré viajando a otras latitudes. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando de este libro El murmullo de las abejas de Sofía Segovia y nos acompaña la doctora Mónica González Contró, quien es la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Doctora, bueno, pues ya hemos hablado un poco de estos elementos jurídicos, de los personajes, de cada uno de los elementos. Hemos hablado también de la violencia que se vive de los diversos sectores que participan, desde personas con discapacidad, el tema del feminicidio también ya lo tratamos. ¿Por qué recomendar este libro? Pues, mira, yo creo que hay muchas, muchas razones. En primer lugar, bueno, me parece que la obra en sí vale muchísimo la pena. Yo lo definiría como un libro entrañable, ¿no? Ya lo dije. Me parece que es un libro que atrapa inmediatamente, ¿no? Es un libro de lectura muy fácil porque es una historia muy bien contada, ¿no? Además, tiene pues esta como reminiscencia, ¿no? Nos traslada inmediatamente a un tiempo que fue muy convulso para nuestro país, ¿no? Nos hace como, nos mete en ese tiempo a través de la historia de esta familia. Y además, a mí me parece, a mí me gusta mucho, y yo no tengo reparo en decirlo, pues que sea una escritora, ¿no? Porque ahora tenemos muchas escritoras, ¿no? Contemporáneas muy importantes, pero si nosotros nos remontamos en el tiempo, no las encontramos tan fácil. Y la razón no es que no hubiera mujeres escritoras, sino que el canon no consideró las obras de trascendencia. De hecho, la UNAM tiene una colección de la difusión, de la coordinación de difusión cultural que se dedica precisamente a rescatar a escritoras que muchas de ellas ya murieron, la mayoría, pero que fueron, sí, marginadas por el canon, que sus obras tuvieron una edición, ¿no? Vindicta, se llama la colección. Entonces, a mí esa parte también me parece muy importante. Y, pues además, que sea del norte de nuestro país, ¿no? Que también es una visión muy interesante. Ahorita lo que mencionas es muy interesante también porque cuando uno ve los planes de estudio y ve en la parte académica y ve la bibliografía, de pronto identificamos que hay muchos autores y que la forma también importante de hablar de esta transversalidad en términos de buscar esta equidad de género, pues es precisamente tener incluso esta propia bibliografía que visibilice a las grandes escritoras, a las grandes académicas que tenemos. Y usted ahorita está al frente del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Esta relación entre el derecho a la literatura y esta construcción frente al enorme reto que tiene a este instituto tan histórico, tan representativo, tan formativo, me atrevo a decir que es uno de los espacios que uno regresa y le mueve emociones siempre, ¿no? Pues sí, pues ahora estoy hace apenas unas semanas al frente del instituto, pues es la primera vez que hay una mujer y sí, tiene que ver mucho con esto que son los sesgos de género porque indudablemente, y eso yo lo quiero reconocer sin titubeos, hay grandes académicas que pudieron haber sido en su momento grandes directoras del instituto, ¿no? Pero precisamente este sesgo de género que a veces piensa pues que las mujeres no tienen la capacidad, que no tendrán la suficiente fuerza, que el papel de cuidadoras, ¿no?, que se le atribuye socialmente, les va a impedir ejercer una función de dirección, entonces me parece pues que es un momento muy interesante el que estamos viviendo, que estamos rompiendo con estos estereotipos, pero además, sobre todo, y me parece que esta novela lo hace muy bien, es decir, las mujeres tenemos por una carga cultural una manera distinta de mirar las cosas, no porque seamos genéticamente diferentes, sino porque hemos sido construidas socialmente y que puede aportar muchísimo y enriquecer mucho a la sociedad. Y entonces, creo que esto, esta mirada la tiene esta novela. Y repito, quiero ser muy clara en no decir, léanla porque es una escritora mujer, no, léanla porque es una historia entrañable, porque es una muy buena novela que refleja precisamente la visión de una mujer que a mí me parece como muy importante colocarlo y que nos enriquece muchísimo como sociedad, ¿no? Entonces, pues sí, creo que estamos viviendo momentos muy importantes y que además todavía falta mucho. Esto también lo quiero decir. Doctora, un placer haberla tenido aquí en Cultura del Derecho el día de hoy. Muchas, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión de Cultura del Derecho. Los invitamos todos los martes, también estamos en Radio UNAM en 96.1 FM en Derecho al Debate. Por lo pronto, que tengan buen día y nos vemos en la siguiente emisión de Cultura del Derecho. de Cultura del Derecho del Derecho. de Cultura del Derecho del Derecho del Derecho del Derecho del Derecho. de Cultura del Derecho del Derecho. Gracias por ver el video.